El artista francés Eugène Delacroix centró sus trabajos en diferentes géneros pictóricos, dejando obras extraordinarias como La Libertad que andó al pueblo, La Matanza de Quíos, Mujeres de Argel y al retrato de Federico Chopin y George Sand. Eugène Delacroix dijo una interesante frase que hoy comparto con ustedes, la música es la voluptuosidad de la imaginación. Soy Mariana Domínguez y desde este Auditorio de la Reforma le doy la bienvenida a este programa especial donde en breve estará tocando la Orquesta Sinfónica del Estado de Puebla. Bienvenidos. Es un gusto tener en entrevista al maestro David Hernández Bretón, director titular de la Orquesta Sinfónica del Estado de Puebla. Maestro, bienvenido, ¿cómo está? Muy contento, muchas gracias por darnos este espacio y muy contentos de trabajar con CET Televisión y reintegrarnos a la vida cultural de nuestro querido Estado y del país también porque también llegamos al resto del país a través del streaming. Así es. Maestro, este concierto inicia con una obertura como ya se hizo costumbre y ha elegido una obertura muy interesante de Rossini que es la escala de seda o la escalera de seda que es una farsa cómica y la farsa cómica que es un género operístico tiene características muy especiales que me gustaría que compartiera con nuestro auditorio. Mucha de la obra de Rossini son argumentos de ópera bufa, que se llama ópera bufa o ópera cómica también. Inclusive se crearon muchos teatros en el siglo XIX especializados en lo que es la ópera bufa. Por ejemplo, en Berlín está la Cumi Xeopa, que todavía sigue abierta. Y en París también hubo una casa de ópera destinada para la ópera cómica. Precisamente también porque Gioacchino Rossini pasa muchos años de su vida en París. De hecho, él muere en París. Después ya se le lleva Parma, ya post-mortem. Pero Rossini vive en París gran parte de su vida. Y es un compuestor genial. Él se enfocó mucho, mucho a la ópera cómica. Y quiero que el público sepa que en aquel entonces, en las principales ciudades europeas, la ópera era como el cine. Y para la gente ir a la ópera era como ir al cine o como ver una telenovela o como ir a ver una película de acción de esas de Jason Bourne o una película, no sé, de Eugenio Derbez. En aquel entonces la ópera precisamente era un espectáculo popular, era un espectáculo muy lúdico. Y de encuentro también, porque ahí la gente se encuentra en los enamorados, se cierran negocios, se va a hacer vida social a la ópera. Así es. Entonces, la ópera tomó varias vertientes. La ópera dramática, la ópera cómica, la ópera bufa. Y encontramos, sobre todo en los belcantistas, por ejemplo, como es Rossini, lo que es la urraca ladrona, como su nombre lo dice, es un pájaro que se robaba cubiertos, que en realidad es una historia trágica, te voy a decir. La urraca ladrona originalmente es, bueno, el argumento es una sirvienta, que en la ópera de Rossini termina, tiene un final feliz. Pero había una urraca que se metía y se robaba la cuchillería de plata. Y después le echan la culpa a la sirvienta, pero finalmente la sirvienta acaba casada con el galán de la casa. Pero la historia original es cierta. Y fue en la ciudad de Masí, muy cerca de París. Efectivamente, la urraca llegaba y se robaba los cubiertos. Y la chica, la sirvienta, fue acusada de robo y fue decapitada. O sea, fue, sufrió un castigo extremo, fue una historia trágica. Pero después Rossini, bueno, la toma, se hace un libro, la toma y la convierte en una ópera cómica, una historia agradable. Con un feliz que se merecía esta chica. Con un final feliz, pero la historia original es trágica. Claro. Entonces, bueno, y la escalera de Seda, pues, no deja de ser genial. Porque aparte, Rossini era un compositor genial. Ahí, por ejemplo, el Barbaro de Sevilla lo termina en 15 días. Con la presión de los empresarios que ya querían ver la obra. Él 15 días antes no la tenía escrita, nada más tenía algunos esbozos. Entonces, se pone en dos semanas a escribir, escribe una ópera completa en dos semanas. Pone a sus asistentes a copiar partichelas y la ópera se estrena en tiempo. Era una de las características de Rossini, era un compositor genial. Genial con la... Dicen algunos que con la genialidad y la... Y la facilidad de escritura, inclusive comparado con Mozart, ¿sí? Nada más que Rossini, bueno, está enfocado hacia... Principalmente hacia el género operístico. Pero también escribe música no teatral, como es el Stabat Mater, ¿sí? Obra muy interesante. Rossini es un compositor genial. Es un compositor de una gran inventiva y con un lenguaje muy particular. Y en este caso, en la escala de Seda, el solo principal se lo lleva el primero Boe. Que es uno de los pasajes más difíciles de la historia de la música, escritos para el oboe, ¿sí? De hecho, es un instrumento, es una obra de audición para ingresar a cualquier orquesta, en cualquier parte del mundo, la escala de Seda, la escala de Seda. Para los oboístas. Para los oboístas, así es. Y otra cosa que podemos decir, maestro, de la farsa cómica, generalmente era en un acto, y casi siempre pasaba en una sola, digamos, como en un solo lugar, en un solo espacio. Así es. Y no había cambios de vestuario. Digamos que había ciertas carencias económicas y los empresarios y los compositores lo que hacían era, pues, ¿qué podemos hacer con estos elementos? Tenemos una orquesta, tenemos unos cantantes, pero no tenemos muchos recursos. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, digamos que también esas son algunas de las características, porque no es precisamente el concepto de ópera, de la gran ópera, como pueden ser las propias obras de Rossini. Sí. La ópera siempre, por sí misma, es un espectáculo complicado. Es un espectáculo complicado, porque lleva la construcción musical, la ingeniería musical, que es muy independiente, en primera instancia, de lo que es la actuación. Pero, al construir la ópera, tienes que pensar en que es cantada y actuada. Entonces, para entender la ópera, tienes que entender el teatro, en primer lugar. Tienes que entender la puesta en escena, la teatralidad, los recursos que un local requiere para la teatralidad, que es iluminación, telón, vestuario, y después la cuestión musical. Y ya después se conjuntan. Ese es lo mágico de la ópera. Entonces, en la ópera encuentras desde lo más complicado que podría ser la ópera bagneriana, o la ópera verdiana de la última época, hasta, digamos, lo más reducido que podría ser lo que es la ópera barroca o la ópera de la primera época de Mozart y de la primera época de Rossini también. O sea, entre eso y la ópera dramática romántica hay una gran distancia. La ópera en sí misma se complicó muchísimo. En tamaño y en estructura. Y en presupuestos también. Que no es el caso de esta, que tiene un tema, digamos, como más ligero. Y este era el objetivo también de este tipo de óperas y de géneros óperísticos que se presentaban en estos teatros, en teatros más pequeños, con menos recursos, pero con partituras siempre geniales. Y que fuera fácil de mover. Claro. En México, por ejemplo, en el siglo XIX vi en muchas compañías, sobre todo italianas, y es cuando se crean muchos teatros, sobre todo, por ejemplo, en los puertos en Campeche, el Teatro del Toro en Campeche, Veracruz también que tiene un teatro, su teatro con foso de ópera, el Teatro Ángela Peralta en Mazatlán, los teatros porfiristas, ¿sí? Hubo muchísima, muchísima compañía de ópera. La ópera era un género muy socorrido. Y había óperas, sobre todo, como la que estamos mencionando ahorita, que eran óperas fáciles de mover. Las partituras, una compañía bien estudiada, un director, y a conseguir músicos donde fuera, y pocos músicos, ¿no? Es muy interesante, es muy interesante todo esto. En México se arraigó la ópera desde el siglo XIX porque hubo un movimiento muy importante, inclusive desde la época de Antonio López de Santa Ana, ¿sí? Porque es cuando mandan al compositor mexicano Melesio Morales a Europa a estudiar con Gaitano Donizetti, ¿sí? Estamos hablando por ahí de 1840 y tantos. Entonces ya había, por ejemplo, lo que es ahora el Club de Banqueros, que era un teatro de ópera, ahí en la calle de Bolívar, en México. El Teatro Nacional, que se quemó en un incendio. Hubo una, había una infraestructura teatral en varias partes de la República muy importante, ¿sí? Y todos estos teatros que se construyeron, no es gratuito, por ejemplo, que el Teatro Pérez en Contreras, el Teatro del Toro en Campeche, ¿sí? El Teatro, este, ahí no me acuerdo el nombre del Teatro en Veracruz, que es un teatro pequeño. No es gratuito que estuvieran en Puerto, ¿sí? Porque, pues, obviamente era la entrada natural desde Europa, ¿sí? Y ahí se instalaron los teatros en toda lo que es la costa. En Tampico también había un teatro, ¿sí? De hecho, se dice que en Tampico, en una epidemia de cólera, muere la Sun Tank, que era una cantante muy importante, que fue el que estrenó la novena Sinfonía de Beethoven. Y que además estrena el himno nacional. Exactamente. Y muere en Tampico, en una epidemia de cólera. Porque había un gran gusto por la ópera en México, en toda América seguramente, y pues siempre este género que nos encanta porque de alguna u otra forma nos representa. ¿Pero qué le parece, maestro, si vamos a escucharla? Vamos a escuchar la escala de Z y después escuchamos Mozart, la Sinfonía 39. Sí, pero por lo pronto, si le parece, vamos a escuchar, pues, esta obertura, la obertura de Rossini, que es la escalera de Z, una partitura genial que va a ser interpretada por la Orquesta Sinfónica del Estado de Puebla bajo la dirección del maestro David Hernández Bretón. ¡Gracias! 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 Continuamos en este programa especial, escuchando a la Orquesta Sinfónica del Estado de Puebla y ahora platicando con el maestro Abraham Morales, él es pianista e integrante de esta orquesta. Maestro, bienvenido, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias y muy contento de poder regresar a esta actividad ya muy parecida a la normal, que todos extrañábamos seguramente. Maestro, me gustaría que platicáramos sobre la obra que vamos a escuchar a continuación, porque cuando escuchamos la palabra concierto grosso, nuestra primera idea o lo que evocamos es una partitura del periodo barroco, pero no siempre es así. Claro, esta obra de Ernest Bloch es una obra del siglo XX, de 1925, si no mal recuerdo, y es una obra que podríamos decir es un híbrido. Retoma muchos elementos del concierto grosso, como tener instrumentos que hacen solos, las cuerdas escucharán que tienen solos, y retoma también esta idea del continuo. En el concierto grosso barroco siempre había una parte, usualmente en el chémbalo, que se llama continuo porque está tocando todo el tiempo, usualmente haciendo la armonía y también como mantenía una cierta estabilidad rítmica. Y lo que hace Bloch en este concierto es de alguna manera combinar varios elementos. Por un lado, los elementos del concierto grosso, muchas veces el piano está acoplado con los bajos, tiene también un color distintivo porque es una obra para cuerdas y el piano tiene aquí un color distintivo, un sonido más percusivo de alguna manera. Pero también Bloch, al ser un compositor del siglo XX, retoma otros elementos de la tradición de conciertos del siglo XX. Y en ese sentido, en la parte del piano llega a haber muchos gestos que imitan a los grandes conciertos románticos. A mí me llama mucho la atención encontrar ciertas similitudes en una escala mucho más pequeña, pero con el concierto en re menor de Brahms. Algunos gestos, estos saltos, acordes muy llenos en el principio. De hecho hay una parte que suena a entrada orquestal, a entrada de un concierto para piano. Y hacia el final de la fuga también hay una escritura muy polifónica, llena de terceras, octavas en el piano. Pero nunca tiene un papel solístico como, no sé, como Tchaikovsky, por ejemplo, los conciertos de Liszt. Siempre está muy inmerso en la parte. Muchas veces hace la parte como si fuera un continuo en un concierto barroco. Digamos que está jugando con estos dos tiempos, con estos dos periodos. Sí, sí. Y que se ven marcados también en los movimientos. Claro. Segundo y cuarto, o primero y tercero, más o menos. Sí, en los que podríamos encontrar más estos gestos solísticos por parte del piano sería en el primero, en el preludio, muy dramático. Este, no suena, no tiene mucho de barroco. O sea, realmente suena una obra romántica muy, muy este... Y además tiene algunas ya como disonancias muy propias de la música del siglo XX. Y en el último, que es una fuga, donde, bueno, es una fuga, entonces el piano tiene la última entrada, que es también un gesto típicamente solístico. O sea, se va preparando y de repente el instrumento solista. Pero en el segundo y en el tercero realmente es la escritura típica del piano sinfónico, del piano en la orquesta sinfónica. Más bien dando un color, aportando un soporte. Y ahí sí el papel de los instrumentos solos de cuerda. Tiene una manera de utilizar estas texturas del concierto grosso barroco, pero en un lenguaje del siglo XX temprano. Es muy tonal de todas formas. Así no todo el tiempo no es tonal como Brahms, pero es muy tonal. Es un marco tonal totalmente. Y para que la gente lo tenga un poco más claro, podríamos decir, maestro, que en el concierto grosso del barroco no existe este protagonismo como en el concierto romántico o en el concierto moderno que conocemos y que tenemos presente, los escuchas, como es en el caso del concierto grosso en el barroco, donde no existe este protagonismo, porque tampoco existe esta figura como tal. Sí, digamos que el concierto romántico, el concierto solístico que conocemos es una evolución del concierto grosso. El concierto grosso lo que caracteriza es una diferencia de texturas entre texturas de los solos y textura del grosso, o sea, de la orquesta junta. Y eso da un efecto de textura muy interesante, se pueden hacer muchos contrastes. Entonces, naturalmente, a veces la parte del concierto, de los solistas en el concierto grosso es más demandante y eso se va explotando y explotando hasta que lleguen los conciertos románticos virtuosos, que son estos. Este no es el caso de este concierto, o sea, como que Bloch lo que hace es no explotar tanto estas cualidades virtuosas, pero sí jugar con estas texturas. En ese sentido, por eso el nombre de concierto grosso es muy atinado, se juega con estas texturas de la orquesta completa y luego instrumentos solos, que tienen estas partes como solísticas sin llegar a este despliegue virtuosístico larguísimo que encontramos, hasta en las cadencias que no hay en este concierto. Claro, propias del siglo XX. Así es. Maestro, pues un gusto, un placer haber platicado con usted, que además esta información siempre nos ayuda mucho para escuchar y, por supuesto, disfrutar la música. No, pues que lo disfruten y muchas, al contrario, gracias. Y, pues, aunque sea de manera virtual, pero se agradece mucho al público siempre. Es algo muy motivante. Muchas gracias, maestro. Gracias. Agradecemos al maestro Abraham Morales, pianista, integrante de esta orquesta sinfónica. Pues vamos a escuchar este concierto grosso número uno del compositor suizo Ernest Bloch. Esta partitura que, como bien apuntó el maestro Abraham Morales, escribe en 1925 cuando era el director del Instituto de Música de Klippler. Está, por supuesto, la Orquesta Sinfónica del Estado de Puebla bajo la dirección del maestro David Hernández Bretón. La Orquesta Sinfónica del Estado de Puebla 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 Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! 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 Escuchando la Sinfonía número 39 de Amadeus Mozart es como termina este concierto a cargo de la Orquesta Sinfónica del Estado de Puebla soy Mariana Domínguez y le recuerdo que la música también se ve a través de ZET Televisión ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!